Fútbol, tenis, Fórmula 1, esports y más. En Betson, una apuesta hace la diferencia. Pacho Vélez. Señor. El top 3 de tus apuestas que hicieron la diferencia en el mundo este fin de semana. El primero tiene que ver con el bello partido que jugaron el Liverpool y el Chelsea. Me pareció un partido entretenido, un partido agradable. Y 0-0, ¿no? Y 0-0. Para los que dicen que no, que un 0-0 nunca puede ser hermoso 0-0. Sí. Pues hasta el minuto 118. Me sorprendió gratamente el arquero de Liverpool. Sí. Me parece que encontraron una muy buena alternativa ante el lesionado Alisson. Muy bien. Le digo que Alisson para volver a ser arquero. Muy bien. Muy bien. Bien Chelsea. Bien Chelsea. Bien Caicedo Yenso. Bien Caicedo Yenso. Y muy bien Lucho, ¿eh? Aparte de eso, que se empoderó, ¿no? Estamos viendo a Luis Díaz, que se las cree, que es el capo. Lucho, hubo tres balones que recuperó de... ¿Cómo es que dices tú? Testiculina. Ah, sí. Perdió el balón y fue, y lo peleó y fue, y lo recuperó para mí. La primera, eso. El partido Chelsea frente al Liverpool. Bien. La segunda apuesta que hizo la diferencia para ti en este fin de semana, Francisco. Para mí, lo de equidad. Me sorprende el cuadro de equidad. Me parece que... El cuadro igualitario. Se volvió entretenido, equidad. Increíble, ¿no? Yo ayer lo disfruté. Sí se podía. Yo lo veía y decía cómo juega de bien, tiene manejo, tiene presencia, tuvo gol, tuvo contundencia. Lo que habla bien del adiestrador. Lo que habla bien. Para defenderme, me defiendo, pero si por ahí tengo un Rojas y un Viveros que me ayudan a atacar, pues ataco. Exactamente, a mí me gustó y me gustó bastante. Oye, ¿por qué Alexis García nunca ha sido tenido en cuenta en Nacional? Sí, fue técnico de Nacional. Sí, fue técnico de Nacional. Pero en los años de UPA. ¿Dos mil dos? ¿Dos mil dos? Hace veintidós años le parece. Claro. Hace veintidós años, qué pena decirle. Claro, hace veintidós años, mire. Son los años de UPA, hace veintidós años. Él hace una gran campaña. O sea, hace veintidós años mi hija mayor tenía seis. No. Sí, claro. Por eso no hace. Pero, vengame, me permito. Sí, señor. Incluso llevó a Nacional a la final de la suramericana, la primera suramericana que se disputó y la pierde con San Lorenzo. Y en la modernidad, ¿por qué nunca lo han tenido en cuenta? Ah, esa pregunta es lindo. Además, yo creo que él ya... En la época de HD. Sí. No, yo diría que en la época de un SD mejorado. En el 2006, con equidad. Ya. Él se siente muy cómodo en Bogotá. Hace veintidós años en equidad. Sí. Él se siente muy cómodo en Bogotá, además. Fue a Junior y a Santa Fe. Tiene todo, todo, su escuela. Sí, todo. Tiene una alianza con equidad. Sí, pero, Pacho. Prove evuadores, entre ellos el pelado. Pacho, lo llaman de nación. Ese en profe, Alexis, es que no alcanzan de terminar a ofrecerle. Puede ser, puede ser, puede ser. Es su casa, su amor de la vida. Sí, puede ser. Maestro Alexis. Eso hizo con Bucaramanga en el 2002. Ah, bueno. Él se hizo con Bucaramanga, sí. Sí, pero el amor de su vida se llama práctico nacional. Ahora, ahora, la cosa es que exista la voluntad de tenerlo en cuenta. Bueno, y tu apuesta número tres. Mi apuesta número tres es... La que hizo la diferencia, ¿eh? La revolución de los chicos. La revolución de aquellos equipos que, sin ser los que más títulos tienen en el fútbol colombiano, de todas maneras, siguen ahí en la parte alta de la tabla de un campeonato, ojo, que va para la novena fecha y que tiene 19 fechas. No nos olvidemos de ese detalle. Son 19 fechas, lo cual merma el umbral de clasificación. Ver lo del Pereira, por ejemplo, ver lo del Bucaramanga, águilas que repunta. Es decir, estamos viendo que los pequeños no van a dar el brazo a tercer y que los grandes están en problemas. Así que quiero destacar esa campaña buena que hacen los chicos y, entre ellos, destaco a un jugador del Deportivo Pereira. El longevo, el interminable, el mágico, el colibrí, como lo quieran llamar. Pero lo de Carlos Darwin Quintero, ¡qué belleza! El científico del gol, señor. Muy bien. Entra ya, Bettson. ¿Usted se lo puso? Sí. Pues sí, pero si alguien quería... Yo estaba. Sí, usted estaba presente, ¿no? Sí, señora. Oiga, no me acordaba de usted ahí mirando. ¿Ah? ¿Por qué científico? Carlos Darwin. Ah, por Charles Darwin. Sí, señor, Carlos Darwin. Entra ya. Le pudiste haber puesto el antropólogo del fútbol también. No, ¿por qué? No. No. Carlos Darwin. Entra ya a Bettson.co, registra, te das tu primer depósito, es de 10 mil pesos y recibe una apuesta gratis de hasta 50 mil. En tus deportes favoritos, Bettson, una apuesta hace la diferencia. Desde el lado B del deporte, ¿cuáles fueron las tres apuestas que hicieron la diferencia, Balaguera? Pues, Antonio De Gente, la apuesta, la del colombiano Nicolás Barrientos ganó la final del abierto de Río de Janeiro, 36 años de edad, se enfrentaron... A los 36, nunca es tarde, ¿eh? Rafael Matos. Primer título ATP. Matos, primer título ATP, el colombiano es dupla, el brasileño Rafael Matos se enfrentaron... Ese nos ayuda a desvirtuar ya, a cambiar un poquito el discurso de Chespirito, fue famoso a los 40 años. De los 40, sí. Ahora podemos decir que Nicolás Barrientos ganó su primer título. A los 36, se enfrentaron los austracos Alexander Endler y Lucas Midler, 6-4, 6-3, una hora, 32 minutos de juego, y la apuesta hizo la diferencia porque ganó 129 mil dólares la pareja, es equivalente a 500 millones y se lleva... Menos 30%. El torneo a 500 puntos, ¿no? Sí, sí, además. Y se ubica en el ranking ATP. Cuadro directo para los grandes lames. ¿Puedo comentar algo que yo aposté igual? Claro. Resulta que Nico Barrientos logró ese primer título ATP, pero lo berraco de todo eso es que él subsiste, digamos que tenísticamente, el torneo de los premios. Sí, él no es ni equipo colsanitas. Y sería interesante que algún patrocinador... No tiene ni patrocinador de la raqueta. Exactamente, él no tiene patrocinador de ningún tipo, es lo que va ganando, lo va reinvirtiendo para seguir viajando, esto es puro amor al deporte. Tiene una raqueta modelo 2016, con lo que le digo todo. O sea, tiene más nueva la raqueta usted sin duda. Yo cada tres meses tengo raqueta nueva, que es uno de mis problemas financieros, radican en el cambio de raqueta, está clarísimo. Podría de verdad hacer algo por Nico Barrientos, que además sube en el ranking y creo que esta final fue el primer partido de este torneo en Río en el que no fue sufrido, donde tuvo que revertir, este fue tranquilo. ¿Usted me permite un agregadito a Converso? Ah, sí señor, claro. Egan Bernal, no sé si alguno de mis compañeros... Claro, déjele que alguien... Me encanta que todos sepan mis apuestas, de verdad gracias, estoy muy agradecida con ustedes. ¿Andrea lo tiene? Sí, déjemele. Bueno, callado ya. O sea, somos... Dale Andrea, dale Andrea. Siete por cuatro, veintiocho. Dale Andrea. Hay veintiocho apuestas que hicieron la diferencia. No la tiene. Es muy probable que Egan Bernal esté en esas veintiocho. ¿La tienes Andrea? Seguro que la tiene, sí. Las tengo. Balagueras, la segunda, pero me gusta la acuciosidad, Pacho. Sí, es claro. No digan Bernal, es una cosa más. Sí, señor. La segunda apuesta que hizo la diferencia y va a quedar en la historia como un clásico en récord de asistencia es River Boca. Ah. Seguro 84 mil 567 hinchas en el estadio más monumental. Hace por ahí unos ocho o nueve años no veo un buen River Boca. Uy, no, yo lo vi, salió muy malo. Yo hace más. Lo mejor del partido era la toma aérea del estadio. Y la fiesta. No, y la fiesta. Sí, la fiesta. Mi amigo Rafa Sifuentes estaba allá y me mandó videos y la fiesta es tremenda, pero... Pero en medio de todo hubo una cosa que hay que destacar y que lo tengo en mis apuestas. Bueno, entonces déjenlo en punta. ¿Y la tercera? Sí, su tercera apuesta que hizo la diferencia. Y la tercera apuesta que hizo la diferencia, Liberty Media ya hizo la diferencia cuando compró la Fórmula 1 a Bernie Eccleston. Se ha conocido que está haciendo, o están en negociaciones, con Dorna Sports, que es la empresa gestora del campeonato del mundo de MotoGP. Se va con todo. Entonces, exacto. Cuánto más o menos, o sea, Dorna Sports, el dueño, se llama Bridgepoint, está a valorar unos 4 mil millones de euros. O sea, eso es lo que tendría que pagar Liberty Media para comprar la MotoGP. La MotoGP. Es una gran apuesta. Entra ya a Betson.co, registrate, haz tu primer depósito desde 10 mil pesos y recibe una apuesta gratis de hasta 50 mil en tus deportes favoritos. Betson, una apuesta hace la diferencia. Guillo Arango, ¿cuáles fueron las tres apuestas que hicieron la diferencia en este fin de semana para usted? Bueno, un dato, por ejemplo, que es el de Luis Díaz en el Liverpool, y es que es el jugador de la plantilla junto a Conaté, que menos partidos necesita para ganar un título. No diga, Conaté como el de Grandote, ¿no? Sí, 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 ¿le parece? Encuéntrese con Conaté en un túnel oscuro un jueves por la noche. Bueno, no sé. Y acompañado de Gómez. No sé si es complicado. Bueno. Igual Zapata. Y le igual a Upamecano. No, bueno, los tres. Dicen que por eso Nicolás está enfermo. Bueno, a ver. Que se lo encontró. A Upamecano. A Upamecano. No, hombre, que está malito. Hasta ahora está en el quiroba. Sí, sí, ya me dijeron, ya me dijeron, ya me dijeron. Ojalá el cambio salga muy bien. Guillo, contéstame, que no sé qué pasa. Se está poniendo injertos de pelo. Sí. Bueno. Sí. Y otro cambio. Bueno, 20.5 partidos necesita Luis Díaz. Blanqueamiento y no de dientes. Va a quedar así como el de Luis Arturo, así como... Bueno, a ver, hombre. Medio... La ampliación. Tijado. Sí. Como el de rueda. A ver. Bueno, 20.5 partidos necesita Luis Díaz y con ata para ser campeones. Supera a Sosla con 28, McAllister 29, Robertson 35.2 partidos. Así que es un tipo que llegó a Liverpool y ha ganado títulos. Le falta, obviamente, la Premier League. Cuatro. Cuatro ya. Cuatro ya. ¿Incluido Champions? Dos, no. Ah, no, no. No, la Champions fue su campeón. Fuente, sí. Fue dos veces ganador de la Carabao. Sí. De la Copa de la Liga. Una vez de la FA Cup y otra vez de la Community Shield. Bien. Espera ser campeón esta temporada de la Premier. Sí, señor. Muy bien. La otra apuesta, pues lo que acaba de pasar con Dubat Zapata. Sí. ¿No? Golazo. Es el noveno. Sí. Contra la Roma. Sí. Hizo un muy buen gol Dubán Zapata. Pero a lo colombiano, ¿no? En la derrota de su equipo. Y hay que recordar, claro, pero hay que recordar que la Roma estuvo debatiéndose si lo contrataba o no. ¿Por qué hacemos goles en la derrota de los equipos? ¿Por qué casi nunca hay un gol que sirvió para el 1-0 del minuto 90? Eso pasó el otro. No, pero en ese momento era el 1-1. Sí, pero después fue el 3-2 en contra. Bueno, pero eso no dependía ya. Sí, sí, ya no dependía. O sea, él no marcó el 3-1, él marcó el 1-1. En este programa estoy notando un quiebre de amistad, ¿Vis? No, no, pero no sirve para nada. Sí. Pero, o sea, es sensato. Según el 1-1. Llame ya a dos hinchas del Torino y pregúnteles ¿para qué sirvió el gol de Dubán Zapata? ¿Para empatar el partido? No, para decir, oye, este es el único que le mete, pues, mete goles y el resto no hace nada. Ah, bueno, está bien, sí, para eso sí, bueno. Estoy con Antonio. Y la tercera, bueno, gracias, Andrea. Usted es una gran... Nunca el gol al minuto 94, nunca el gol, no, 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 no sirve para nada cuando usted marca al final el gol de la honrilla. Bueno. Pero en ese momento fue para empatar el partido. Bueno. Es la tercera que estamos colgadísimos. La tercera es que la FIFA anunció las FIFA Series, que es un nuevo torneo que van a hacer. ¿De qué? Prueba piloto ahora. ¿De los viejitas? En la fecha FIFA de marzo. No. ¿Qué va a ser? Mire, estos son partidos amistosos de cuatro selecciones, cuadrangulares de cuatro selecciones, en fechas FIFA, disponibles de cuatro continentes distintos. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? Como ya armaron Europa League, ya armaron con CACAF Nations League y todo eso, se estaba complicando hacer partidos de selección. O sea, ya quieren sacarnos más plata. No, eso quiere decir que habrá más partidos contra México y más partidos contra Venezuela y más partidos contra Estados Unidos que nunca. Pues no sé, no sé. No, contra África. Mire la llave que va a jugar Bolivia, por ejemplo, ahora. Se va a disputar en Argelia. A ver. Va a ser Argelia, Bolivia, Andorra y Sudáfrica. Sí. Una belleza el cuadrangular. No, sí. Pues para Bolivia. Sí, y cuando nos toque a nosotros Argelia, Sudáfrica y Angola. Y Azerbaiyán se va a jugar. Azerbaiyán, Mongolia, Bulgaria y Tanzania. Y los ejecutivos de Roma vendiendo pauta para Colombia-Tanzania. No, no, no. O sea, Lalo tratando de vender eso. Uyín y ESPN va a transmitir esto. No, no, Enio, no. Es que mira, Colombia-Angola. Bueno, entra ya a Betson.co. Regístrate a tu primer depósito desde 10 mil pesos y recibe una apuesta gratis de hasta 50 mil en tus deportes favoritos. Betson, una apuesta hace la diferencia. Andrea Guerrero, ¿cuáles fueron las tres apuestas que hicieron la diferencia para usted? No, pues como ya mis compañeros hicieron todos, me volví emergente en esta sección en este último momento. Pero bueno. El viernes va de primera. Gracias. Dele. No, la verdad, este sí me quedaba del principio. Es el único original con el de Egan. El doblemente glorioso Bucuta Deportivo le ganó 1 por 0 a Orso Marzo de visitante. Imagínese esa belleza, está liderando la tabla. No voy a volver a decir aquella frase que nos hundió. En octubre se cae, Andrea. No es negocio subir. Trece puntos. En octubre se cae. No, no es negocio subir. Y además, le voy a decir una cosa, están organizando una gran fiesta para el centenario, que es en septiembre. Eso, todo lo que sea plata, bien. Lo que sea ascender, no. Exactamente. Hoy un clásico, un clásico para celebrar el centenario. Bueno, la segunda apuesta que hizo la diferencia para usted. La segunda apuesta fue la de Egan Bernal. Dos años, nueve meses y cinco días fue lo que pasó para volver a ver a Egan en un podio. Esto fue en la O Gran Camiño. Vingegaard, que arrasa hoy realmente a esos ciclistas, son unas máquinas. Ganó esto, pero por lo menos entró cuarto en una etapa durísima, que fue la final, y terminó de tercero en la general. Primer podio es del giro aquel. Claro, Toño, esto ha pasado mucho tiempo, y es que, como lo explicaba algún experto del ciclismo, mientras Egan estaba recuperándose y aprendiendo a volver a caminar y a montar bicicleta, los otros seguían preparándose físicamente. ¿Usted sabe la ventaja que le están sacando en este momento? Pues es que está respirando porque Dios es grande. Con tecnología, preparación física y un montón de cosas. Es muy difícil, y este año va a estar muy complicado para el técnico de la selección, porque solamente, como tuvimos un rendimiento regular el año pasado en el ciclismo, tenemos solamente dos cupos para ir a los Juegos Olímpicos, y eso es según ranking o algo así. Y la tercera, Carlos Ramírez, ¿se acuerdan de Carlos Ramírez? El productor, claro, el productor-reproductor. No, 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 Carlito Ramírez, medallista olímpico. Ah, ok, sí. Medallista olímpico. ¿Bicicross? Bicicross BMX. O el central del peregrino. Bicicross, sí, señora. Logró el primer podio nacional en esta temporada de los mundiales de BMX, terminó tercero en esta ronda que se disputó en Australia, y ellos también están sumando puntos para poder clasificar, Luna, para poder clasificar a los Juegos Olímpicos. Ay, pobre Luna. Fútbol, tenis, Fórmula 1, esports y más. En Betson, una apuesta hace la diferencia. Santiago Gutiérrez, en los deportes americanos, ¿cuáles fueron las tres apuestas que hicieron la diferencia? Bueno, Antonio, sin duda arrancamos con la victoria de los actuales campeones, los Denver Nuggets, que le ganaron a un equipo que siempre está en contienda por hacerse con la postemporada y también con el trofeo de la NBA, que es los Golden State Warriors. Los Denver Nuggets los derrotaron con un triple doble del serbio, Nicola Jokic, que está dominando la NBA, 119-103. Otra de las apuestas que había yo mencionado es la del gran partido entre los New York Knicks y los Boston Celtics, donde los Boston Celtics terminaron derrotando al conjunto de la Gran Manzana, 116-102, en uno de los partidos más electrizantes y sobre todo con mayor audiencia en los canales de ABC. Sí, y la otra apuesta que yo sí quiero darme el mérito de confirmar es la victoria contundente. Gustó, ganó y goleó el Barcelona contra el Getafe 4-0. Ah, bueno, o sea, sale usted de los deportes americanos solo por el Barcelona. Espero que lo haga por el Madrid cuando corresponda. Volvió Sergio Ramos al Bernabéu. Ovasión y chiflido. Dos veces chiflado y dos veces ovacionado. Hay que decir las dos cosas, ¿eh? Entra ya a Betson.co, registra, te has tu primer depósito desde 10.000 pesos y recibe una apuesta gratis de hasta 50.000. En tus deportes favoritos, Betson, una apuesta hace la diferencia. Fútbol, tenis, Fórmula 1, esports y más. En Betson, una apuesta hace la diferencia. Las tres apuestas que hicieron la diferencia para Jotas Mantilla. El RB20 de Red Bull, en las pruebas de Bahrein, en los Tets de pretemporada, quedó la sensación como que el dominador fue Ferrari, para nada. El carro RB20 de Verstappen marcó, primero, el mejor tiempo con el compuesto, con el neumático que van a utilizar en clasificación este viernes. Y lo otro es que el viernes, en la última ronda, el número uno fue Leclerc, pero Verstappen utilizó su motor a media potencia, el motor Honda. Así que la apuesta va por el RB20 nuevamente para dominar la Fórmula 1, a pesar de que Ferrari creció y va a estar en la pelea. La segunda, Paulo Dybala, triplete en la victoria de Roma, 3 a 2 hace un rato ante el equipo del Torino. Y la última, acaba de marcar gol, el español Luis Alberto está ganando Lazio en el Artemio Francia, la Fiorentina 1 a 0. Bueno, muy bien, el estadio donde algún día se apareció un ovni. Entra llave y suspendieron el partido, ojo, ¿no? Eso hay que contarlo, yo no me lo sabía. ¿De verdad? Claro. Un día apareció un ovni, o una, bueno, una aparición de un objeto volador no identificado, se apagaron las luces del estadio, revisemos el año, porfa, Guillo, 1949, creo que fue, y dicen los recortes de prensa que se suspendió el partido por la aparición de un objeto volador no identificado. No hay fotografía, pero hay un dibujo de alguien que estuvo allí y que precisamente estaba en el periódico al otro día. Eso está documentado. Sí, señor. ¿49 o 59, Guillo? Es una historia divina. Es justo. No, 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 no. Entra ya a Betson.co, registra, te das tu primer depósito, es de 10 mil pesos y recibe una apuesta gratis de hasta 50 mil. En tus deportes favoritos, Betson, una apuesta hace la diferencia. Fútbol, tenis, Fórmula 1, esports y más. En Betson, una apuesta hace la diferencia. 54. 54. ¿Cómo fue la historia? El 27 de octubre del 54 en la región de Toscana, el club feroentino se enfrentaba al Pistoyese. Cerca de 10 mil fanáticos veían el encuentro desde las tribunas en el estadio Artemio Franqui, pero minutos después de comenzado el segundo tiempo, el aliento de la hinchada terminó y la cancha se quedó en absoluto silencio. Segundos después, la multitud en las gradas emitió un sonido de sorpresa. Los espectadores ya no estaban viendo el partido, sino que miraban el cielo y señalaban atónitos con sus dedos hacia arriba, desconcertados. Los jugadores dejaron de correr y la pelota rodó hasta detenerse. Uno de los futbolistas, el defensor Ardico Mañiñi, fue testigo del particular suceso, el avistamiento de un ovni, un objeto que lo hacía como un huevo que se movía lentamente. Todos estaban mirando hacia arriba porque había algo plateado y brillante en el cielo, dijo el jugador a la cadena BBC años después. No, no, una maravilla, la historia es hermosa, de verdad. ¿Por qué la sabía? No tengo ni idea. ¡Serúndolo! Ah, mis tres apuestas que hicieron la diferencia. Con el subcampeonato en el ATP de Río de Mariano Nabone, Andrea, oiga esto. Ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Son ocho argentinos en el top 100 de la ATP hoy. Francisco Serúndolo, puesto 20. Sebastián Baez, campeón en Río, 21. Tomás Martín Echeverry, 27. Facundo Díaz, 52. Mariano Nabone, 60. Pedro Cachín, 78. Federico Coria, 88. Tiago Tirante, 100. Y no vengan a decir que eso es con plata porque en Argentina no hay plata, Andrea. Eso es con estrategia. Plátano ahí. Ah, bueno. Ahí está. Pero ellos desde el Potro, yo sí creo que empezaron. No, desde Vilas. Primero mantuvieron el tema de los torneos, ¿no? Y eso incentivó un montón. Aquí no fuimos capaces de sostener un ATP 250. No, que nada. Que una familia trajo con mucho esfuerzo, gracias. Desde Guillermo Vilas. Exactamente. Pero digo, y en el momento del Potro, yo creo que también como que se vio en esa época. ¿Dije Guillermo? No, usted dijo Guillermo. Ah, bueno, yo dije desde Juan Martín del Potro. Creo que sintieron como ese bache en la formación del tenista argentino y creo que ahí otra vez le empezaron a meter un poco la ficha. Yo sé que tiene afán ya. No, sí tengo afán, pero también decir que nuestro Vilas de otro deporte fue Juan Pablo Montoya y no se aprovechó. Bueno, Francisco Cerundo. Ah, ya los dije, ¿no? Mi segunda apuesta que hizo la diferencia, pues hombre, le salió la apuesta al de Patriotas a Harold Rivera. Se defendió todo el partido, una pelota quieta, tin, tuntan, pum, te vi. Le salió e hizo la diferencia. Y la tercera apuesta que hizo la diferencia la hizo el Deportivo Pereira, que estuvo a punto de darle vuelta al marcador. Pero es que desde el primer minuto salió, alguno decía hasta inocente a buscar a Junior. Qué lindo que un equipo chico salga a buscar, porque tiene herramientas para hacerlo. Por eso lo puede hacer. La mentalidad de su técnico. Bueno, ahí lo tiene usted. Entra ya a Betson.co, registrate a tu primer depósito desde 10 mil pesos y recibe una apuesta gratis de hasta 50 mil en tus deportes favoritos. Betson, una apuesta hace la diferencia. Ya venimos. Este programa es presentado por Betson. Una apuesta hace la diferencia.